Chacha hue, chacha hue de chacha Chacha hue, chacha hue de chacha Matarse y gozando se vive en La Habana Oye, mira, ya tú lo ves Chacha hue, chacha hue de chacha Chacha hue, chacha hue de chacha Chacha hue de chacha Eh, como vive, chacha hue, chacha Matarse y gozando se vive en La Habana Matarse y gozando se vive en La Habana Chacha hue, chacha hue de chacha 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 Matarse y gozando se vive en La Habana Chacha, hué, chacha Chacha, hué, chacha Chacha, hué, chacha Chacha, hué, chacha Mi chacha Chacha, hué, chacha